INFINI es la radiofrecuencia que yo elijo, porque es una radiofrecuencia ablativa con microagujas que nos permite estimular la piel en tratamientos faciales, trabajar sobre lo que es el rejuvenecimiento cutáneo, las arrugas finas, el tensado no solo del rostro sino también del cuello, la papada, y también mejorar mucho el escote. Me va a generar un estímulo dérmico que va a provocar una neocolagenogénesis por la acción de estímulo sobre el fibroblasto. También es ideal para trabajar sobre cicatrices de apne o cicatrices atróficas, también por la involución del paso de los años que nos va generando, o sea, la tosis cutánea que podemos reparar con el INFINI. Otra área que también mis pacientes piden mucho es arriba de la rodilla, esa pielcita que empieza a descolgarse. Los beneficios son excelentes, puedes volver a utilizar la ropa que te gusta, un short, una pollera y mostrar de nuevo tus piernas. Generalmente son tres sesiones y el intervalo entre cada una de ellas es de un mes aproximadamente.